¡Suscríbete al canal! El 22 de febrero, el mes del amor de la amistad, el mes de la cuaresma, pero el día de la Cátedra de San Pedro, todo esto. ¿Cómo están? Saluden, saluden. Buenas noches, buenas noches para todos. Buenas noches, contentos, padre, una vez más de estar hoy en otro jueves especial con un tema maravilloso. Sí, así es. Así es que ya ustedes saben que hoy tenemos unos invitados muy interesantes y con un tema muy interesante. Por eso, de seguro que les va a encantar y que ustedes van a poder compartir sus experiencias con nosotros. Pero antes de eso, vamos a iniciar como siempre lo hacemos, teniendo al Señor en el centro de nuestra vida. Y la palabra de Dios que es la que nos guía y la que nos presenta el modelo de vida que hemos de vivir. Escuchemos al Señor. Del profeta Isaías, pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Yo te traje de los confines de la tierra. Te llamé de una región lejana, diciéndote, tú eres mi servidor. Yo me fijé en ti y te elegí. No temas, pues, yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues, yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Todos los que se lanzan contra ti serán avergonzados y humillados. Tus adversarios serán reducidos a la nada y perecerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues, ya hemos escuchado cómo Dios es nuestro escudo. Dios está ahí con nosotros todo el tiempo y siempre dispuesto a protegernos. Por eso, nada contra ti. Los enemigos tuyos... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los enemigos tuyos, epa, fuera que van. Porque tú, tú vas a estar siempre protegido. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, ya nos lo dijo Jesucristo. Y Dios nos dice así a nosotros. Así es que eso nos viene más que de maravillas para el tema que vamos a compartir hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo vivir el duelo en la familia? Ese tema es interesantísimo. Porque no todos sabemos sobrepasar, sobrellevar cuando tenemos una pérdida. Entonces, esta noche vamos a tratar ese tema tan profundo de cómo superar o cómo aprender a vivir con esa pérdida en la familia. Y unas palabras inspiradoras de una santa, Santa Teresa de Jesús, nos ayudan a comprender el verdadero significado de la muerte. Ella nos dice en uno de sus poemas, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza, es solo Dios basta. Así resumidito, es un poema muy lindo. Por eso, quien a Dios tiene nada le falta. Y si tenemos a Dios, no tenemos que temer a nada, porque lo tenemos todo. Vamos a irnos a una brevísima pausa. Bajamos de nuevo para entrevistar nuestros invitados de hoy. De nuevo aquí con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y como les decía, tenemos unas invitadas especiales para hoy, especialistas en este tema que hoy vamos a tratar, el duelo, el duelo en la familia. Es importante saber que todos, todos experimentamos algún tipo de duelo en nuestra familia, todos. Y por eso, tenemos que hablar de eso, porque es un tema también un poquitito tabú y que la gente no le gusta hablar de él. Y tenemos que hablar de eso para concientizarnos y sobre todo buscar ayuda y sabernos manejar en esas experiencias de duelo. Aquí tenemos a nuestras invitadas, vamos a ver, Miriam, también tenemos a Cibeles, tenemos aquí a nuestra queridísima, la madre del duelo de aquí de República Dominicana. Porque en nuestra parroquia es que se ha empezado esta experiencia y de aquí se va a seguir extendiendo. Háblennos un poco de quiénes son ustedes, dónde trabajan y todo eso. Bueno, yo soy Miriam de Troncoso y estoy actualmente como presidenta de la Fundación Dándole Sentido a la Vida, una iniciativa que nace del dolor. Nace del dolor de madres que perdimos, vivimos la experiencia de perder un hijo. Y la verdad que esa experiencia es tan dolorosa, tan fuerte, que yo creo que sin duda alguna Dios nos invita a vivir en comunidad. Y eso es la fundación, la fundación es una comunidad de amor y esperanza. Dios nos invita a vivir en comunidad no solamente la felicidad, sino momentos de dolor, momentos de tristeza. Y creo que la fundación está cumpliendo con ese cometido, con ese llamado de Dios. De que verdaderamente cuando pasamos por experiencias tan fuertes, tan duras, porque la experiencia de regresar un hijo al cielo es muy dolorosa, es muy dolorosa. Y nosotros hemos, junto al doctor Montoya Carrasquilla, que ha sido el, vamos a decir, el propulsor de esta iniciativa, hemos creado esta comunidad y la verdad que mucho, mucho agradecimiento a Dios, porque ha sido una herramienta de misericordia de él. Y la verdad que muchos planes ya implementados, muchos planes por implementar, porque hay una grandísima oportunidad en cuanto a lo que es la cultura de dolor en nuestro país. Y la verdad de esto, estamos integrados con cinco padres más, trabajando a través de la fundación, dándole sentido a la vida. Y una gran satisfacción poder estar aquí con ustedes hablando un poquito de nuestra experiencia y nuestra vivencia. Muy buenas noches, mi nombre es Grisela de Alcántara, de la Parroquia Divina Providencia. Yo recuerdo que cuando perdí a mi hija, yo me enemisté con Dios y soy muy mariana y con la Virgen también. Pero dato curioso, todo el tiempo me la pasé con un rosario en la mano, aunque no lo rezaba. Y un día, desesperada, cogí para donde el Padre Mario. Y el Padre Mario fue que me hizo entrar en razón, porque yo estaba en una etapa totalmente divorciada de Dios. No, yo estaba divorciada de Dios. Yo no quería que me hablaran de rabia. No, porque yo decía, porque si yo amo a Dios y vivía entregada a servirle al Señor, concho, ¿por qué me arrebató mi hija? Y el Padre Mario me dijo, el cuerpo de uno es cuerpo del Espíritu Santo. Y su hija no cuidó su cuerpo. El Señor no se la llevó, porque el Señor no quiere que usted sufra. Óyeme, eso me impactó. Y me hizo, y a partir de ahí, empecé a volver a buscar la amistad con Dios. Y ese consuelo me llegó en el Santísimo, que aunque me fajaba a llorar cada vez que iba, pero Él fue sanando mi corazón. No quiere decir que no llore, porque todavía lloro a mi hija cuando me recuerdo de ella en cualquier momento, en fechas importantes para su cumpleaños, para Navidad, en fechas importantes. Siempre, cada vez que cumpleme, uno llora a su ser querido. Le hace falta. Pero sí, me pude reconciliar con Dios, y eso se lo debo al Padre Mario. Y en la parroquia formamos el grupo de duelo con personas que perdieron su ser querido. Ya sea hay viudas, hay madres, hay que han perdido sus padres. Y nos reunimos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, vía Zoom. Y realmente ha sido una experiencia, ya tenemos un año, y realmente ha sido una experiencia muy buena. Tan buena que ya otras parroquias se nos han acercado que quieren aperturarlo en su parroquia. Y están participando con nosotros ahora mismo un grupo de la parroquia Don Bosco. Y mañana tenemos una reunión con el párroco de Divino Niño, que me escribió a mi whatsapp, qué proyecto tan hermoso, tan maravilloso, quiero implementarlo de inmediato en mi parroquia. Qué lindo. Entonces, eso quiere decir que a través de la parroquia, de esos grupos de duelo, estamos llevando apoyo, estamos llevando consuelo y estamos llevando sanación a las personas. Eso yo quería preguntar, ¿cuál es el tipo de trabajo que ustedes hacen? O sea, ustedes se reúnen cada miércoles, pero ¿qué hacen? Es una reunión estructurada, tiene una apertura, que es presentación de cada una de las personas, por qué están aquí, qué tipo de muerte tuvo, de ser querido, qué experiencia tuvo. Y la verdad tiene un desarrollo, vamos a decir, y un cierre formal. Vamos a decir que esta dinámica de grupo de duelo es una dinámica muy interesante, porque los protagonistas somos nosotros. Nosotros producimos, nosotros somos lo que hacemos el grupo. Nosotros tenemos nuestro facilitador, que es el doctor Montoya, él nos guía. Pero nosotros somos lo que hacemos el contenido. A eso me refiero. Bueno, ustedes van ya a su reunión con un programa hecho, prehecho, o sea, predeterminado, de qué van a tratar esa noche, cuál va a ser ese tema de apoyo, o sea, cuál va a ser el tema que van a tocar esa noche, o sale espontáneo en la reunión. Se enriquece con temas de apoyo, pero lo más importante del grupo de duelo es que todas las personas tienen la oportunidad en esas dos horas de expresar sus sentimientos. Porque esa es la característica del grupo. No es charlas que nosotros, el doctor nos da semanalmente, sino cada persona expresa su sentimiento. Ahí podemos encontrarnos un día, podemos estar llorando, un día podemos estar felices compartiendo la experiencia. ¿Y qué hacemos? Compartimos estrategias de afrontamiento. ¿Qué iniciativa yo probé en la semana que transcurrió, que me dio resultado? ¿Y cuál no? También. Entonces, cada una vamos compartiendo. ¿Y qué hace esto? Esto es una mano amiga. Porque tal vez algo hizo Doña Griselda que a mí me puede funcionar. Como algo que hice yo, a Doña Griselda le puede funcionar. Entonces, es un, vamos a decir, un encuentro que hablamos el mismo lenguaje. Un lenguaje que tal vez una persona que no haya tenido la experiencia de la pérdida de un hijo no nos pudiera entender. Entonces, nos entendemos. Entendemos un lenguaje de dolor y dentro del dolor también un lenguaje de felicidad. Y de aceptación. Sí, veo como que en el fondo el comunicar la interioridad de cada quien respecto a la experiencia propia se convierte en una riqueza. Porque yo ahora me viene a la mente algo que pasó hace poco en El Valiente, creo que fue, se murió un joven y la mamá no lo quiso enterrar. La familia no se daba cuenta que era un duelo que había ahí en todo ese grupo de personas que no estaba evolucionando. Y se quedaron detenidos y se inventó. Porque la emoción a veces es tan fuerte que afecta al razonamiento lógico. Y entonces, porque querer resucitar a su hijo, la tía, a su sobrino, lo dejaron ahí diez días, tuvieron, no sé si escucharon la noticia. Y eso no es más que una no aceptación de un acontecimiento natural, como es la muerte, como es la partida, pero que cuando no hay un acompañamiento, cuando no hay un poder relacionarte con personas que te escuchen, que te entiendan, que puedan comprender lo que estás viviendo. Porque a veces no es tanto que te consuelen con palabritas, es estar ahí y escucharte y dejar que tú expreses lo que sientes, el dolor y la emoción del momento. Se dio en el clavo. Lo importante aquí es escuchar. Generalmente las personas, cuando van a la funeraria, empiezan a decirle palabras a uno para fortalecer a uno. Y es lo contrario, a veces hieren a uno. Porque te dicen, el Señor se la quiso llevar. El Señor no se lleva a nadie. ¿Me entiendes? No te preocupes, que eso pasa. Exacto. Entonces lo importante, cuando usted vaya a una funeraria o se entere que alguien se murió, usted vaya a esa persona y siéntese a su lado, sin decir una palabra. Acompáñala. Solamente. Solamente. Ella va a sentir el apoyo. El apoyo. Gracias. Vamos a escuchar a Cibeles. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Mi nombre es Cibeles Peña. Yo soy la psicóloga del grupo. Soy la facilitadora también del grupo de duelo. A la vez, nosotros tenemos junto al Padre Mario, en el Proyecto Esperanza, un proyecto de acompañamiento psicológico en la parroquia, donde un grupo de psicólogos presta su servicio para el apoyo a toda la familia en duelo y en otras situaciones psicológicas. Y bien como usted decía, ese duelo que se dio en Valiente, esa es una de las etapas del duelo. Fue un excelente ejemplo el que usted dio, porque en esa etapa, es la primera etapa del duelo, es la etapa de la aflicción. Ahí es que llega la negación, el shock, la ira. Entonces, la gente no quiere aceptar la pérdida de su ser querido y por eso reacciona de esa manera. Y básicamente, usted sabe que de principio la gente no se enfoca en buscar ayuda, pero por eso esta noche estamos aquí queriendo crear una cultura de duelo. Por eso, Doña Miriam, Doña Griselda, le han hablado de la fundación y de todo lo que hacemos a través de ella. Muy bien. Yo tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, yo tengo una amiga que se le murió a su esposa. Era una pareja muy unida, sumamente unida. O sea, y más en el caso de ella, que dependía prácticamente por una condición física de salud, dependía prácticamente de él. Entonces, ese dolor puede ser expresado a través de tú, continuar manteniendo fotos de la persona, subiendo imágenes, como un buscar que no se olvide la otra persona. ¿Eso está bien? ¿Eso cómo uno puede interpretar eso? Excelente, muchas gracias. Realmente, como le decía, es parte de la aflicción de una de las etapas del duelo, cuando la gente entra en negación y el hecho de traerlo, como usted dice, con fotos, con recuerdos, subiendo tal vez a las redes sociales, es un mantener... Mantenerlo vivo. Mantenerlo vivo, exactamente. Cuando le preguntamos, ella dice, es que no quiero que ustedes lo olviden, es que no quiero que se vaya de mi mente. Que se pierda la memoria. Que se pierda sus recuerdos. En el tiempo. En el tiempo. Así es. Hemos aprendido en este camino que no hay nada, todo es posible, no hay nada malo en un proceso de duelo. Depende de cómo yo me sienta. Si yo me siento bien, inclusive, nosotros hemos aprendido de que sí, nosotros queremos mantener la pertenencia de nuestro ser querido. La persona se siente bien manteniéndola. Sí, se siente bien. Perfecto. Se damos. Él se siente bien. La persona se siente bien haciéndolo. O sea, ese es uno de los errados conocimientos que tenemos. Quítale la foto, escóndelo. No. ¿Cómo se siente? Primero, ¿cómo te sientes? ¿Me siento bien teniendo la foto? ¿Me siento bien ocultándola? Perfecto. Entonces, esa parte es un terreno que tenemos que respetar. Y son una de las cosas que verdaderamente es parte de la cultura, que tenemos que saber qué cosas debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. Muchas veces, una de las herramientas es, tiene que respetar mi terreno. Personas dicen, yo no te puedo visitar porque no sé qué decirte. No tiene que decirme nada. Porque en esos momentos, lo menos que yo quiero es que me digan. La gente hablando. Hablándome. Y menos personas que ni siquiera han vivido la experiencia que yo estoy viviendo. Entonces, ese es un espacio que nosotros debemos de respetar. Acompañar a la persona. Sí, acompañarla. Pero como dice doña Griselda, mantenerte callada. Que seas un hombro, un oído y un abrazo. Simplemente. Y dejárselo al tiempo. Que el tiempo se va a cargar de que eso vaya fluyendo. Hay personas, hay una anécdota de una persona que tenía la habitación intacta. Y la gente dice, pero se va a volver. Esto es algo patológico. Aquí hay problemas. Tiene que tener problemas la persona. Pero entonces, sería bueno preguntarle a la persona, ¿por qué tú tienes, mantienes la habitación de tu hija o de tu ser querido así? ¿Y sabe qué le respondió? Porque yo vengo aquí y oro todos los días por mi familia. Porque yo vengo aquí y aquí me siento descansada. Perfecto. La persona se sintió bien con esa acción. Respetemos. Claro. Respetemos esas decisiones. Entonces, eso yo creo que empieza a darnos paz, tranquilidad. Nos sentimos acogidos. No nos sentimos rechazados ni con presión sobre la misma familia. Y generalmente, como tú bien dices, quizá uno por desconocimiento comienza a querer decirle, no, porque ya tú tienes que aceptar lo que ya te pasó. Tú tienes, tú tienes, tú tienes. Entonces, la otra persona que de verdad no está en la misma sintonía que tú. Porque yo digo, yo no he vivido esa experiencia, como ustedes dicen. O sea, es imposible que yo sea quien la aconseje para dejar que, no, que tú tienes que buscar ayuda, tú tienes que superar eso. Ya han pasado seis meses, ya han pasado un año, pero no estoy dentro de la otra persona para poder determinar qué tiempo se necesita para superar ese duelo. Por ejemplo, a mi casa fue una amiga mía. Yo tengo en la sala una foto grande de mi hija y le tengo flores y siempre yo trabajo en la mesa y ella me queda así. Y yo hago mucho, hablo mucho con ella. Eso se llama la técnica de la silla vacía. Tú hablar con tu ser querido. Donde tú a veces le reclamo, a veces le digo por qué no te cuidaste, no sabe la falta que no hace. Y es una terapia que el que me ve puede pensar que estoy loca. Que está loca. Eso le iba a decir. Que quien la escucha va a decir, ah, pero doña Grisera se está volviendo loca. Se está volviendo loca porque mi esposo en varias ocasiones me ha dicho, pero deja, suelta eso. Y yo le digo, pero es que eso me hace bien. Porque yo siento, yo siento que mi hija me habla. Incluso yo voy al Santísimo, los marte y los jueves. Y yo siento que mi hija se sienta detrás de mí. ¿Entiendes? Entonces esas son cosas que la gente que no ha vivido el proceso. No lo entiende. ¿Qué tiempo hace falleció? Mi hija tiene dos años y seis meses. Falleció. Sí, reciente. Toda una vida. Toda una vida. Es que cada uno vive el duelo de una manera diferente. Así como somos diferentes, el ser humano es único e irrepetible, así mismo vive el duelo de manera diferente. Es posible que algo le haga bien a alguien y eso mismo le haga mal a otro. Por eso no se puede dar una receta para todo el mundo. Porque no hay un duelo perfecto. Exactamente. Ni tampoco juzgar, porque muchas veces tendemos a juzgar. Nosotros tenemos un caso cercano también de otra viuda y ella reaccionó de forma diferente. O sea, reaccionó haciendo las cosas con mayor, nosotros decimos con mayor aceptación, pero se incorporó rápidamente a, fue como a las fiestas, a su rutina, de salir, de juntarse con amigos, de beberse sus tragos. Eso normal y nosotros mismos pecamos en juzgarla y decir, pero ¿y dónde están los sentimientos? ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es una negación también. O sea, porque esto no es normal. ¿Cómo es que está bailando? ¿Cómo es que está haciendo esto? O sea, caemos en jueces y en jueces es implacable, sin saber qué es lo que está sintiendo la otra persona. Exacto, porque básicamente nosotros como acompañantes no debemos juzgar, no debemos juzgar. Realmente cuando una persona expresa de una manera u otra su duelo, está, como dice Doña Miriam y Doña Griselda, expresando cómo se siente y cómo lo quiere vivir. Como yo le dije ahorita, no hay un duelo perfecto. Así es. Bueno, miren, vamos a irnos a una breve pausa y de nuevo regresamos con este interesantísimo tema de cómo vivir el duelo en la familia. Ya estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y con este tema interesantísimo que es muy importante que la familia aprenda estas herramientas para poder manejarse en una experiencia de duelo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es el duelo y cuáles son los tipos de duelo que hay? Porque a veces la gente piensa que duelo nada más cuando se muere alguien. Alguien, familia. Entonces vamos a ver qué es el duelo y cuáles son los tipos de duelo. Bueno, el duelo es el proceso psicológico-emocional que sigue a la pérdida de un ser querido, de un objeto. Como usted bien dice, padre, hay diferentes tipos de duelo. Hay duelo por pérdida de trabajo, por una mala inversión. Pero científicamente se ha comprobado que el que más afecta es la pérdida del ser querido. Un aborto, por ejemplo, un bebé que pierde una madre, si es el primero, todavía más. Marca más. Y como decíamos antes, una mudanza, separarte de un amigo, todas esas cosas. Hasta cosas tan simples. Como un niño que no haya sido seleccionado para ser parte del equipo de fútbol. Sí. Y se siente que verdaderamente él juega bien, pero no fue seleccionado. Entonces tiene un proceso de duelo. Y las calificaciones. Por una calificación hay un duelo. Cuando te ponen esos rojitos. Cuando vas a una entrevista de trabajo y no te seleccionas. También. Se vive un duelo. Las crisis económicas. Las crisis familiares, diferencias entre hermanos, padres. Pero ¿y cuáles son las etapas por las que pasa una persona en duelo? La primera etapa del duelo es la etapa de la aflicción, donde ahí tenemos lo que es la negación, el shock, la ira. Luego tenemos la segunda etapa del duelo, que es la etapa de la... ¿Cómo les puedo explicar? Viene siendo... La negociación. La no aceptación. Exacto. Pero es básicamente la conciencia de la pérdida. Ahí vamos aceptando la... Cuando tú estás como en razón. Viene siendo la aceptación en el fondo, porque al darte cuenta de que ya estás frente al hecho... Exacto. No hay más que aceptarlo. Luego viene lo que es el aislamiento, donde me aíslo, donde no quiero nada, donde ya no puedo con esto. Luego viene lo que es la cicatrización. Y luego ya finalmente viene la renovación, donde nos damos cuenta que la vida sigue teniendo sentido. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, el hecho de que el color de ropa con que uno se viste? Por ejemplo, hay personas que tienen una pérdida de un familiar, sea el esposo, un hijo, y duran años vestidos de negro. ¿Eso qué tiene que ver eso? O sea, nada. Aceptar la persona si se siente bien vistiendo negro por 20. Tenemos, inclusive sabemos que hay personas que pueden tener hasta 30 años vistiendo de luto. Y toda la vida de negro. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Se siente bien vistiendo de luto? Perfecto. Bueno, esa es la palabra, de luto. Exacto. ¿Sabes qué? Me viene a propósito del luto. Una frase que está en Gaudium et Spes sobre el significado de la muerte. Porque sigue siendo un enigma. La muerte toca a la puerta de todo el mundo. No hay ahí respeto de que tú eres rico, de que yo soy pobre, de que uno es inteligente, un científico. A todo nos llega. Entonces, sigue siendo un enigma. Me viene a la mente el enigma de la muerte. Que todavía no hay respuesta. El sufrimiento, la muerte, qué sentido tiene. Dice la misma Gaudium et Spes, Pero cree la iglesia que Cristo muerto y resucitado es la respuesta a la muerte. Es el antídoto a la muerte. Porque Él ha resucitado y Él sigue vivo. Entonces, esa fe verdadera, pienso que ayuda a resurgir con mucha fuerza. Porque efectivamente, Jesucristo, ahora lo vamos a revivir en la Semana Santa. Él efectivamente murió. La Virgen María tuvo un duelo en ese momento. Su hijo, precioso, maravilloso, lo pierde. Y ella es como una espada que le atraviesa el alma. Y como decía ella, yo no he tenido la experiencia de que se muera un hijo mío. Mi esposo sí falleció. Pero si me dolió mi esposo, yo imagino a mi hijo que ha estado conmigo toda la vida, nueve meses. Y siempre, y se va. Así, la Virgen María con su hijo. Pero Jesucristo resucitó. Su hijo resucitó. O sea, que en la resurrección de Cristo hay esperanza para todo el que cree. Claro, claro. Así es. Y algo que me gustó de ella, de la licenciada, es que la vida tiene sentido. Hemos pasado por diferentes situaciones donde hemos perdido padre, madre, hermano. Y ustedes que están viendo el programa y que también tienen la posibilidad de llamar al 809-685-4100, pueden también expresarse con nosotros para que también ellas puedan orientar cualquier dificultad que uno tenga, uno como persona. Entonces, uno va adaptándose en el tiempo a entender que la vida continúa y que es un proceso que hay que prepararse para recibirlo. Exacto. Y eso es verdad. El ser humano tiene que entender esa parte porque, como tú dices, Fior, y como dicen ustedes, la vida, nacemos y morimos, pero hay un duelo, hay un recuerdo, hay una tristeza, hay un aislamiento muchas veces que hace mucho daño. Yo te lo digo en el caso cuando murió mi madre, yo me tranquile 15 días que no salí aparte. La suerte es que Josefina me dio mucho apoyo en ese momento. Y pude volver a reconocer que tengo que seguir para adelante porque tengo mis hijas, tengo mi familia, tengo amigos que me esperan y tú sabes, es un proceso. Y no se olvide de ese familiar, es que uno aprende a vivir con esa pérdida. Es como, te acostumbra, esa es la palabra, te acostumbra a... Bueno, no es que uno se acostumbre, porque el dolor siempre va a existir. Lo que uno sublimice el dolor, ¿verdad? Ya mi hija está en mí, está en mi corazón y es parte de mí. Ya, ya, ¿verdad? Y siempre seguirá siendo mi hija. Entonces, incluso, me gustó mucho cuando hablaba aquí la amiga, que la Virgen María sufrió, ¿verdad? Pero ella tenía una esperanza, la esperanza de la resurrección. Entonces, yo particularmente, después que mi hija murió, yo quiero ser una mejor persona, porque yo quiero. Sé que existe en la tierra prometida la vida eterna. Y yo sé que cuando yo me vaya, mi hija me va a esperar. Amén. Amén, amén. Así es. Hay algo muy importante que tratamos aquí. La espiritualidad es una de las estrategias de afrontamiento que nosotros presentamos en los grupos de guerra. Y es muy importante, porque yo creo que si hay algo que de valor es, cuando uno vive este proceso, es la esperanza. La esperanza a nosotros, la esperanza en ese reencuentro, en ese reencuentro con nuestro ser querido. Y como dice doña Griselda, cuando dice, ¿cuándo es la recuperación? ¿Cuándo uno se recupera? Cuando, bueno, todos somos diferentes. Algunos se van a recuperar en un tiempo más corto, otro en un tiempo medio, otro en un tiempo más largo. Pero lo importante es que estamos conscientes que toda persona que ha tenido la experiencia de una pérdida de un ser querido, debe de buscar ayuda. Es un proceso que no se debe de dejar a un lado, porque tarde o temprano nos lo cobra, en el sentido. Muchas veces la persona dice, la persona no sintió nada, no le pasó nada. Esa persona va a reflejar un comportamiento tarde o temprano, fruto de ese duelo mal manejado. Que no llora. Los duelos, los duelos, hay muchos duelos que se archivan. Y eso pasa mucho en los niños, que muchas veces subestimamos, no, el niño, él es resiliente, él puede, no, no se da cuenta, no, y tratamos de minimizar ese impacto que pueda tener. No, ese niño tarde o temprano va a tener unas reacciones, unas conductas fuera de orden. Y uno dice, ¿por qué está tan agresivo? ¿Por qué está tan hiperactivo? Y no sabemos que hace tres años perdió una mascota, perdió un hermanito, perdió un papá, una mamá, que no fue bien tratado, bien manejado, y realmente vemos los frutos. Entonces, sí, y todo, deben, toda persona que ha pasado un proceso de duelo debe de visitar a un terapeuta. O sea, nosotros tenemos aquí en el país terapeutas que son muy especializados, especializados en duelo, y los invitamos a que visiten su terapeuta. Y también los invitamos a que participen en grupo de duelo. El grupo de duelo es una comunidad hermosísima, es gratuito, hablamos el mismo lenguaje, estamos, por ejemplo, madres, así como doña Griselda y yo, que vivimos esta experiencia tan dolorosa, pero también tenemos un grupo de duelo por viudez, que son personas que han perdido su pareja. Pues tenemos una llamadita, vamos a ver, buenas noches. ¿Quién nos llama? No, oye, le habla, ay no, no le voy a dar el nombre porque me conocen tanta gente que no, solo me estoy feliz porque Dios sabe mi vida. Y vivo para Él y para el mundo entero que son mis hermanos, porque Dios, todos somos hijos de Él. Amén. Así es que vamos a expresarle algo grande que yo tuve, he tenido mi vida. ¿Cómo no? Increíble. Mi esposo perdió la vista, comenzó con, le estoy hablando del 97. Ajá. Hace más de 20 años, más o menos. Sí, 27 años. Bueno, cuando me dieron la noticia, paseaba de aquí para allá y allá para acá con el Rosario, fue un hongo que le cayó a su segundo, bueno, nada. Cuando llegué a mi casa, llegamos a mi casa, yo recuerdo que andaba con una blusa blanca, tenía luto todavía de un hermano. Bueno, yo sentí la voz del Señor, que me dijo, atiéndelo, porque había pasado un caso muy grande, fuerte, que para que lo perdone. Ajá. Mire, eso fue suficiente, o ha sido suficiente, para darme cuenta de esa llamada de mi Padre Celestial, que no tengo cómo expresar la grandeza que Él está, ha entrado en mi corazón. Amén. No es que andas rodeándome, no, mi corazón. Ajá. Él vive en mí, desde aquel que habéis. A pesar de que yo fui educada con los ancianos, totalmente, los 13 años, siempre tenía como una debilidad con Jesús, pues, en el con ello. Lo primero que yo decía, lo vi en el primero, voy a, a, padre, dime la comunión. Los nueve vi en el primero. Eso, yo soy de boca. Bueno. Ok. Allá, a los de 64 nos casamos. Bueno, vamos a trabajar, a continuar el duelo. Cuando yo escuché esa voz, esa voz fue un significado para una vocación, que yo, según he ido analizando, surgió de ahí. Ahí fue donde se concretó mi vida. Qué bien, qué bien. Para caminar hasta el día de hoy, que me siento aquí en mi hogar, con mis hijos, que estoy luchando, o sea, estoy atendiéndolos a ellos dos más, que la otra vive muchos años fuera del país, pero es buscando la forma que ellos conozcan más a Dios antes de yo partir. Qué bien, gracias, querida. Y mis cinco ni él. Entonces, conclusión, ya le diré a ustedes y al mundo que todo esto significó que yo atendí como cinco de mi familia. Ok. Mi mamá, mi papá, mi hermano. Bueno, el último va a cumplir nueve años. Ok, qué bien. Y fue todo hecho, yo lo atendí y todos partieron. Mi hermana, una que no se casó, quince años de cirrosis hepática. Ok. Fue un ciclo completo. Así es que ahora estoy, hace unos años ya, que analizando mi episodio de mudanza, de cambio de vida, de cirros, ahora voy a ocuparme de mis hijos. Ok. Es buena gente que tiene sentido de la vida. Gracias, querida. Muy bien. Gracias por la llamada. Bueno. Esa es una experiencia, la gente tiene mucha experiencia de esto, que gracias a Dios, que siempre aparece alguien que es una mano amiga, que puede ayudarle. También hay muchos directores espirituales, sacerdotes, psicólogos y personas ya que han tenido esas experiencias que les dan herramientas a la gente para poder superar el duelo. Y gracias a eso, pues, la gente puede salir de esas situaciones tan difíciles, como la pérdida de un ser querido, sobre todo la pérdida de un hijo, de una madre, de un padre, que es realmente muy difícil. Es importante, todavía, si alguien desea llamar, aunque ya tenemos casi, tenemos otra llamadita, la última, porque tenemos casi que terminar. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, padre. Su nombre y desde dónde llama. Llama desde Villamey, el mamey de Villamey, el San Cabrito, por aquí. ¿Qué tal, Santa? Cuéntenos. Esto de la muerte, yo siempre he dicho que, por un lado, no tiene explicación para los que no tenemos conocimiento. Y para los que tenemos conocimiento, sí tiene una explicación. La explicación está en la cruz. Lo digo porque mi abuela falleció, la madre de mi mamá, y mi mamá duró nueve años vistiéndose de negro y llorando, pero mi mamá no tenía experiencia cristiana. Mi mamá no sabía nada. Y yo recuerdo que mi abuela paterna ayudaba a la iglesia, que el padre Emiliano se asistía a la misa en la historia. Y mi mamá tuvo una experiencia que, después que conocía de Dios, mi mamá ahora le encuentra otro sentido a la muerte. La vida es para buscar de Cristo, y la muerte es para encontrarnos con Él. Bendición. Amén. Amén. Mira, qué bien. Qué bien, esa conclusión. Sí. Qué bien. Perfecta. En la práctica, en la práctica psicológica, se ha demostrado que el creyente supera más rápido. Qué bueno. Es eso, sí. Es que Dios es el que da la vida. Dios es un Dios de vida. Y quiere que nosotros vivamos. Inclusive, fíjense que cuando morimos, pasamos a otra vida. Claro. Y por eso quiere que seamos felices, y que a pesar de esas dificultades y de una pérdida, podamos reencontrarnos con Él y superar esto para tener vida. Y un día nos encontraremos, como ya decían ustedes, nos encontraremos con nuestros seres queridos allí. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, y nos ayuda a mantenernos activos. Pues, fíjense, lamentablemente tenemos que terminar, porque nos están haciendo más señas que un tráfico por aquí. Pero, gracias por estar con nosotros. Gracias, mis queridas. Tenemos que continuar este tema, volver de nuevo, porque ya ustedes ven, hace mucha falta la concientización de la gente sobre este tema. Salió cortito. O sea, que necesitamos una parte B. Muy bien, muy bien. Vamos a ponernos de pie para que terminemos esto de pie, porque, verdad, para que los que nos escuchan también se pongan de pie. Si alguno tiene algún duelo, póngase de pie y encuéntrese con el Señor, que es la esperanza, es la fe de todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo jueves, Dios mediante.